¡Suscríbete al canal! No, no, sí, no. A ver, ¿cómo se llama esta? Oye, F3, no, por favor. La endoyama, sí. A ver, he visto, porque he estado trasteando ya un poco, que el tutorial ha dejado de funcionar. Porque, bueno, he tenido problemas con el servidor, pero no creo que haya sido por eso. Así que se habrá quedado a enseñar hasta la endoyama. Así que he estado explorando. Bueno, también he machacado todas las vacas y he dejado la leche ahí a mano. He llenado este canister de... bueno, este tanque... ¿Dónde vendrá el canister? El canister viene de un juego, pero no lo puedo veréis. Este tanque lo he llenado de leche. ¿Por qué? Porque vamos a usarla para el tema de los vampiros. Si me pican, si me muerden, me pican. Si me pican los vampiros, me pican como las... Como los mosquitos. Pues me va a ayudar esto a tener aquí leche a mano para curarme. Para quitarme la... Y también tengo uno de leche guardado. Va a tener que hacer una... Ah, voy a poner aquí a mano. Esto irá donde hay los vampiros. Voy a poner ahí. ¿No es de noche? Ah, no, si estamos vayas de día. Dejadlo. A veces se me va la olla con las nubes, se me va un poco la olla. Y voy a empezar a hacer ahora... Estaba pensando en hacer una planta. Que he estado mirando. Que genera plantas. No sé si iba a tener para hacerla. He estado cogiendo hierbas que pedía. Ahora os la enseño. Y... Voy a avanzar según utilidad. Va a ver las plantas, las utilidades que me van a dar. Y voy a avanzar por esa zona. He visto que hay una planta que me hace que los cultivos me crejan más rápido. Si veo que necesito alguna cosa que cultivar, pues lo haré. Pero claro, no voy a estar todo el rato generando mana sin usarlo. Así que tendré que buscar, aunque ahora no tenga, porque ahora no tengo mana, seguramente, para alimentar nada. Voy a intentar forzarme a alimentar una planta y luego ya, de esa forma, pues, podré seguir. Estoy hablando de las que trabajan, así que por aquí las funciona. He visto el amarato alto. Esta, si la alimentas de mana, hace crecer rápidamente nuevas flores místicas. Así que esto me nos viene de perlas. ¿Qué se necesita para el amarato? Ole, no hay mejor momento para decirme que la cuenta de Outlook no está actualizada. Gracias, llevo media hora con el ordenador encendido y me lo dices ahora. Notificaciones de Windows, que es muy majo. Pues por aquí tenemos la raíz de Redstone, que es para lo que... Ah, espera. ¿Veis? A ver si me obligo a avanzar. Necesito maná, digo, me necesito el resto, ni la hierba, vale. Que esa la tengo ya cogida. Pero he visto ya por aquí. No es generadora. Funcionales. La... ¿Esta qué es? Esta es la agricultura. La marato alto. Me da, me da, me da, me da, me da, me da. Luna de primavera. ¿Esta es la luna de primavera? ¿Cómo se hace la luna de primavera? Quédate aquí de todo. Vamos, muéstramelo. Que te ha dado demasiado. Vale, la luna de madera. Uy, de madera. Necesito un altar rúnico, que es lo que me falta para hacer. Y puedo ir haciendo las runas. Ah, y aquí necesito ya... El maná cero. Si te quedas quieto, mejor. La pila de maná, que la tengo. Aquí que tengo que echar para hacer maná cero. ¡Hierro! Vamos, vamos con fuerza. Voy a intentar hacer esa planta. Para hacer esa planta voy a hacer primero el este. Y luego voy a hacer el otro. ¿Es así? No, no es así. No sé qué estoy haciendo. No, no lo estoy haciendo bien. A ver, a ver, a ver. Al altar. Vamos a ir al altar primero. El altar. El altar. ¿Dónde está el altar? ¿Dónde está el altar? A mí me pierden estas cosas. No, eso no es. Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. Y como me estoy perdiendo, pues voy a ir a... ¿Dónde está? Hay una que son todos. Aquí. Lo tenía ya. Ah, directamente solo con escribir. Al altar rúnico. Vale. Vale. Y es con... Una perla de maná. Joder. Ah, bueno, no. ¿Una perla de maná o un diamante de maná? No tengo ni perlas. Tengo una perla, ¿no? Pero la gasté. A ver, vamos a ver. Me va a encabronar. Hay una planta que atrae endermal. Endervaya. ¿No? ¿Mantendrá cualquier animal de nuestro? No, no, no es este. Joder. La vinculoto, Dios. No la encontraba. Es la puñetera última. La vinculoto. Lunas, lunas. Necesito lunas. Necesito... Necesito. Necesito algo. Necesito... Bueno, te... ¡Oye! Fail. No me hagáis ni caso. Tengo una maldita... Un maldito diamante. Yo pensaba que no tenía diamante. No me he acordado que había... Gracias a vosotros. Gracias a... A vosotros en general. Porque me habéis dicho varios. Dos. Varios. Dos. Eh... Tengo por aquí... No está por aquí... Joder. Tengo un diamante. Tengo varios. Seis diamantes. A falta de una. Si voy a coger uno por aquí... Ya que no tengo lo otro... Joder. Llevo un rato buscando. Ahora vinculo a otro. Ahora no sé qué. Para buscar a Enderman. Que la voy a hacer. La voy a hacer. Pero necesito hacer primero el altar. ¡Uf! Vale. A ver, yo sé que esto... Tirándolo por aquí... No sé si va a tener mana suficiente. No, no tengo mana suficiente para crearlo. Así que vamos a hacer alguna endoyama más. Y ya... Y ya. Y ya. Un pliquín. Continuamos. A ver. Vamos a hacer primero lo que he dicho. Voy a intentar... No sé ni cuánto tiempo llevo. Porque yo la voy a llevar un waki. Un montón. No sé por qué he dicho waki. Vamos a ver. ¿Cómo se hacía la endoyama? Vamos a hacer otra endoyama. Y vamos a montar aquí... Porque creo que generadoras... Me interesa la endoyama... Uno... Esta es de... Esta es con lava. Van a hacer más endoyamas. Esto se hacía... La endoyama. Voy a ponerla por aquí. Marcador. No sé cuánto marcador le voy a poner, pero bueno. Si yo... Para quitar el shift click. Vale. Voy a dejarla así. La endoyama es gris... Pétalo gris, pétalo rojo... Marrón, marrón. Tenía... Tenía pétalos, ¿no? Por aquí, pero guardados. Mejor no para la endoyama. Mmm... ¿Dónde está la bolsita? Me deja la bolsa. Muy bien. Claro que sí, campeón. Claro que sí, champion. Hacerme una tolvacia también. Una tolvacia para los campos mi vida de pedras. Para forzarme a... ¿Dónde he dejado? Todo es para forzarme. Aquí me estoy forzando constantemente las cosas. Esta, esta. Y esta. Vamos a hacer más maná. También voy a coger un poco más de carbón. Es que no sé... No me acuerdo si... No quiero sobrecargar a la planta. Porque sé que se pueden sobrecargar. He hecho bloques de carbón, pero no quiero sobrecargarla. Así que va a echarle una... Tengo aquí esto. Tengo esto lo guardo por aquí. Va a echarle alguna. Cuando vea que necesita. Para hacer más maná. Ya sé que esto lo puedo hacer automático. Con el vlog. Es que no se iba a tener. No quiero tampoco yo... Quedarme media hora viando otra vez. Así que voy a intentar hacer esto. ¿Cómo se hacía la... Con los tintes? Qué lagunas. Qué lagunas. Es que he quedado de una semana a otra. Si es cuando juego. Pues se me generan lagunas mentales ahí. A ver. Flores rojas y amarillas. Va a coger todas de todas de todas formas porque son tintes y esto me va a venir bien en algún momento. Pero lo que necesito son flores rojas y amarillas. Y es... Vale. Blancas no, por favor. Mira, ahí tengo más rojas. Amarillas por aquí. Va a hacer más... Más. Más... Polvo de... Polvo especial. Este. Va a echar unos cuantos polvos. Vamos a ver. Era por aquí. Esto fuera. Esto fuera. Tinte rojo. Tinte amarillo. Sí, seguro que tendría más de antes, pero bueno. Y esto era así, ¿no? Bueno, no era así. Pero a ver si así me vale y si no lo cambio. Efectivamente. Pues tengo más fertilizante por aquí y más por aquí. Si hago ya la... La cacharra esa no está esto. O sea, la planta que... Uy, no, que estos son las... Uh, voy a hacer más. Voy a poner... Iba ya a quitar esas como... Como... No sé por qué suenan estos ruidos. No sé. Pero me rayan. Pon esto por aquí. Sé que necesito más. Va a necesitar más. Yo lo voy a hacer. Y ya está hecho. Porque mientras voy haciendo cosas, esto se va transformando. Y luego lo recojo y... Cuando me acuerde. Bien, bien, bien. Bravo. Encima la planta. Venga, a ver si me la cargo. Como son tan fáciles de hacer. Y no, que se van más fáciles. Así que no oigo más. Bueno... ¿Esto cuánto hay aquí? ¿Ya podré hacer el diamante? No, todavía no. Voy a echar más aquí. Es que es poco. Ya sé que es poco. Ya sé que está... Voy a meter más... Más. Falta amarilla. Falta amarilla. Falta amarilla. No puedo. Con tantas cosas en la alimentaria no puedo. Amarilla. Sí, ya sé que tengo el bolso, la verdad. Soy un poco bobo y aquí podía guardar la mitad de las cosas. Es que no tengo nada. Muy bien. Eso fuera, eso fuera. No sé por qué hago las setas aquí. El oro aquí. Esto fuera, esto fuera. Eso fuera hasta que lo necesite. Eso fuera, eso fuera. Eso fuera. Eso fuera. Que lo debía haber dejado ya antes. No sé qué está ahí también. Fuera... Iba a guardarme también las flores menos esto. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer más... Y creo que una de las primeras plantas que voy a intentar hacer es la... Para el sol, hace una. Iiii. Me ha quedado sin polvo de huesos. Me va a necesitar más... Creo que tenía más todavía. Roja. Blanca. Me estoy quedando ya sin espacio. Como no sé cuánto necesitaré, voy a explicar unos cuantas más. No sé cuánto necesitará de esto. Así que cuanto más coja, menos se va a coger luego. Vale. Amarilla. Vale. Ya tengo... Con estos cuatro yo creo que me voy a tener. Espero que haya semillas. Que luego me ocupan espacio. Y creo que ya tengo la gran mayoría de las semillas. Eso por aquí. Amarilla no. Semilla. Eso por ahí. Eso por ahí. Eso la dejo por aquí. Eso la dejo por aquí. Vale. Vamos a ver si hago algo. Aprovecho. Y ahora yo digo, dos de estas, dos de estas y solo hago una. Si es que tardo un montón. Por eso quiero hacerlo. Estoy cansada de fertilizante. A ver si consigo. O sea, a lo mejor hasta las tenía ahora. Muy bien. Esta, la única. Ah, vale. Joé. Ya estaba rayado. ¿Dónde hay más? Roja, marrón. Necesito marrón. Creo que no tenía marrón. Todo en marrones. Marrones tengo cero. Y del resto creo que tengo. Marrón, marrón. Una marrón. Y esto, otro. Bueno, no. Una me da dos. Así que voy a intentar utilizar una. Y se acabó la fiesta. A ver, necesitaba para hacer otra miga. Voy a dar la marchicha a esta. ¿Y esto ya lo puedo hacer? No. A ver si me quite la X. Voy a dejar aquí algo más. Lo voy a hacer automático. ¿Cómo se hace el reloj? A ver. El reloj es con arena. Se necesita arena. Para hacer los tics. Sí, sé que estoy saltando. Pero voy a hacer el reloj. Porque me va a hacer el más útil. Que esté haciendo el tic el solito. Vale. Vamos a ver. Primero, el reloj. Vamos a ir para atrás. El reloj que necesita. El reloj es con arena flotante. Sí, sí. Vale, vale. Me da pu... Necesita... Y oro... Manacero. Manacero. Si tengo para hacer el manacero, pues el resto lo consigo rápido. ¿Lo tengo? Sí. Gracias. Por nada. Ahora, un manacero. Vale. Voy a hacer algo más. No sé si acaso... No, ya no puedo hacer más manacero. Ok. Ok. Pues necesitaba manacero. Manacestal. ¿Qué hago en sus muelas? Vamos a hacer otra... Otra endoyama. Vamos a ir cambiando de cosa en cosa. Esto me viene bien. Creo que estaba para endoyama. Refrescame la memoria. Endoyama. Rojo, gris y dos marrones. Dos marrones los tengo. Y gris tengo esta. Y el rojo tengo esta. Ok. Rojo con dos me vale. Gris, marrón de esta. Y gris. No tendré aquí más. No, solo tengo las setas. Vale. Y ahora esto... El cubito queda llenado de leche. Entonces no me hace falta... No me viene bien el cubo con leche. Ahora. Me acordaba. A ver aquí. Sí, muy bien. Claro que sí, campeón. Con tres sí tenía ya. Sí tenía ya con tres. ¿Para qué es esto más? Para acá. A veces me pregunto si yo sé jugar a Minecraft. Porque es que... Tengo tres y me peño que es cuatro ahora. Porque me apetecía, ¿eh? Porque me ha apetecido. No por otra cosa, ¿eh? No os penséis. Una. Dos de esta. Y una de estas. Y ahora me pedirá la semillita. Y papá puse una semillita, ¿eh? Mamá. Ya lo dije el otro día. Semillitas. Aquí. Vamos con la segunda endoyama. Endoyama. Que ya te vayas. ¡Hala! A ver cómo chupan estas dos. Creo que voy a ponerlas... Así, ¿no? Así. Creo que sí. Si la vinculo, mejor. ¡Hala! Esto debe de hacer automáticamente. No sé por qué hay que vincular a cada tres. Se quema las dos, quema una. Y ahora quema la otra. Vale. Como tengo pocas, puedo hacer aquí un... Un tic y que vaya tirando... Que vaya tirando. Pero bueno. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer... Esto, claro, he gastado. No puedo. Voy a poner ahí unas cuantas más. Espero que no se me vaya el galete. Y a ver, ¿qué iba a hacer? El altar. No puedo hacerle porque no tengo el de este. No, no. Eso no quiero compartir con nadie. Esto necesito manacristal. Voy a ver cuánto tengo de cristal. O sea, nada. O sí, ¿ha hecho finacristal? Carne, ¿no? Tenía hecho cristal. Va a tener que ir por arena. Voy a poner a nita. Ah, bueno, eso no tenía ni inventario. Siete de cristal. A ver cómo... Cuánto me gasta para hacer manacristal. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. A ver cuánto hace falta. Quema ya, ¿eh? Sí, tengo para hacer manacristal. Son cuatro. Un, dos. Tres. Y cuatro. Vale. Cuatro manacristal. Arriendo. Vamos a hacer el reloj. Que necesito también. Hacer un relojito. Va añadido como punto. Un manastrito. Tengo reston y oro. Tengo restos. Así que voy a poner aquí ya el manacristal. No era así, ¿no? No, eran cuatro. Eran dos. Dos de reston. Y orito. Que no sé si había cogido todo el oro. Tengo todo el oro. Y tengo el manacristal. Y tengo todo. Que que es lo que tengo, que tengo de todo. Que que es lo que tengo, que tengo de todo. Sí, ahora voy a ir a por lo otro. Mira, sí, joder. Tengo un lío en la cabeza. Vamos a por la reston. Y esto es un altar. No, no es un altar. Esto es un reloj. Joder. No sé ni lo que estoy haciendo. Voy a hacer el reloj para coger más manada. Voy a hacer otra, otra endoyama. Necesito otra endoyama ya. Esto me lo llevo. Esto lo he dejado aquí antes. ¿Qué venía a buscar? Restos. No tengo ahí arriba. No hace falta sacar más. Con esta vale. Y de aquí, ¿qué más tengo? Botania. Botania. Me lo llevo. Flores. Tenía una cofre de flores. Pero no tengo más flores. ¡Ahhh! Voy a hacer una búsqueda de flores. Hoy me ha dado una vuelta. Pero bueno, ahora voy a hacer esto, que es el este. Cojo lo otro y hago un reloj. Y ahora esto... Y ahora... Esto es básico de Minecraft. Una tolva, no. Ay, ¿cómo se llaman estos? ¡Ahhh! Eso. Eso. El dispenser. El dispenser. Que son piedra, redstone... Piedra, redstone y un arco. Tengo... Tengo para hacer un arco. Pero tengo arcos abajo, ¿no? Por aquí ya no los tengo, ¿no? Arco normal. Y creo que un dispenser... A ver cuándo tiempo pongo. Cuándo tiempo tarda, también. Flechas tengo y arco tendré aquí, ¿no? No tengo ni un arco. No puede ser. Ni uno. Tenía un arco. Bueno, pues hago un arco. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, sí pasa que no tengo que... Bueno, sí, tengo 24. Me parece que tenía 4. 3 de hilete... No, no. Que se pueda quitar, por favor. Que se pueda quitar. Sí. Que no se pierda. Juraría que no se perdía, pero ya... Ya te rayas. Hazme caso. Vale, sí. Ah, sí. Así va a hacer un arco muy bien. Perfecto. Todo bien, todo correcto. Y una puñetera mierda. Es que es al revés de porro. Zenutrio. Ah. Así sí. Así sí. Así sí. Así sí. Así sí. Esto por aquí... Creo que es un dispenser, ¿no? ¿Es un dispenser o es un soltador? Es que, bueno, es un soltador, no es un dispenser. Por poco la armo. Tampoco hubiese pasado más mucho, pero es un soltador o un dispenser. Me voy a hacer las dos cosas, porque ya me rayo. Ante la duda, hago las dos cosas. Dispensador, soltador. Si no es un dispensador, es una flecha. Es que debe ser un soltador. Probemos. Voy a hacer aquí... Ya tengo el inventario lleno de mierda. Coñones. Voy a hacer aquí una subidita. Como son dos por ahora y voy a poner solo otra más. Voy a poner aquí esto. Voy a poner esto por aquí. Soltador mirando para abajo. O sea que tendré que hacerlo desde aquí. Así, así. Mirad que esto no se quita solo. Por aquí, por aquí, por aquí. Os alimento, guapas. Esto lo pongo por acá. No. ¿Para qué lo hago así? Ahora me queman el dispensador y me río. Este es el dispensador. Voy a poner un soltador primero. Y eso, si yo pongo aquí esto... No suelta. Pero si yo pongo aquí el reloj... Tampoco porque no tiene arena ya. Y esto. Ahora yo cojo arena. Esto es demasiado para mi body. Esto es demasiado para mi body. Troncos. Conjo arena y va a decir... Lo dejo para el siguiente capítulo. Pero bueno. Voy a acabarlo aquí. Por lo menos el... Trasteo... Joder. No tengo arena. La he tirado toda... La he quitado toda... Por todas partes. Ya me he echado ahí la bronca de que lo dejaba todo hecho una mierda. Anda que... Anda que le den. Va a dormir. Que tengo poca arena alrededor, ¿no? Tengo mucha arena, pero... Tenía mucha arena aquí. Bueno, seguimos al siguiente vídeo. Poco más. Like, favoritos, comentad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.